Si tus padres ya me odian es por mi mala culpa Si las historias no silban es por tu gran ausencia Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va al lago Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va al lago Humampi, Nayampi, cuando flores que el chuño Hanguan, no hauan, cuando flores que el chuño Si tus padres ya me odian es por mi mala culpa Si las historias no silban es por tu gran ausencia Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va al lago Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va al lago Humampi, Nayampi, cuando flores que el chuño Hanguan, no hauan, cuando flores que el chuño Humampi, Nayampi, cuando flores que el chuño Hanguan, no hauan, cuando flores que el chuño No digas que has olvidado la tierra donde naciste No digas que has olvidado la tierra donde naciste Dicen que vuelves volverás como el río que se va al lago No digas que has olvidado la tierra donde naciste Dicen que vuelves volverás como el río que se va al lago No digas que has olvidado la tierra donde naciste Dicen que vuelves volverás como el río que se va al lago No digas que has olvidado la tierra donde naciste No digas que has olvidado la tierra donde naciste No digas que has olvidado la tierra donde naciste No digas que has olvidado la tierra donde naciste No digas que has olvidado la tierra donde naciste No digas que has olvidado la tierra donde naciste No digas que has olvidado la tierra donde naciste No digas que has olvidado la tierra donde naciste No digas que has olvidado la tierra donde naciste No digas que has olvidado la tierra donde naciste No digas que has olvidado la tierra donde naciste No digas que has olvidado la tierra donde naciste No digas que has olvidado la tierra donde naciste No digas que has olvidado la tierra donde naciste No digas que has olvidado la tierra donde naciste Let's go lean and shopping, actually bumping Don't you worry, worry, girl Let's keep it, keep it, working, party ain't stopping It's gonna be a real good It's gonna be a real good It's gonna be a real good Good night, good night It's gonna be a good night I'm gonna leave the day behind Don't you worry, girl, I'm gonna have a real good time We're gonna have a real good time I'm gonna leave the world outside In my mind, girl, it's gonna be a real good night We're gonna have a real good night Let's go lean and shopping, actually bumping Don't you worry, girl Let's go estate clapping, shopping, bumping We're gonna have a real good Let's keep it, working, party ain't stopping Don't you worry, worry, girl Let's keep it, keep it, working, party ain't stopping Real, 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 real